En el comentario, es el que tiene como título La estrella sobre el bosque. Es una de estas tristísimas, tristísimas historias del amor más correspondido. Pero veo que el amor ni siquiera, ni siquiera imaginado, ni siquiera persiguido, ni siquiera habría sido tolerado. Se trata del amor que tiene, que siente un camarero de nombre François, con la ley altísima e inalcanzable, por desamostrosa. Resumo rápidamente que él la sirve en el restaurante que ella suele ir a París. Se enamora perdidamente de ella y alguien lo va a conseguir y le dice, síguela, síguela. El amor es tan grande la que puede vencer todos los cargos. Ella decide ir, en efecto tercero, en el tren, y se va a poner en nuestro cielo. León, en un pedacito. De pronto, con el pueblo, la bella condesa austrosa había reservado en el tren su propio compartimento. Leía una novia francesa y el balanceo del vagón la agresió suavemente. De pronto, la condesa dejó caer en el libro, en el libro de sus malos. Y no sabía por qué. Algo misterioso apareció en su ánimo. Una conmoja violenta se compó su corazón. Creía ahogarse en el asfixiante vapor de las flores. Sientió cada vez más la vibración de las ruedas. El martirio ciego del tren para avanzar se volvió una tonta. Un deseo repentino le invadió frenar el tren, retenerlo de ese dolor oscuro al cual se precipitaba. Jamás, como en ese momento, había sentido ella su corazón oprimido por semejante peor oculto. Algo invisible fue, inexplicable. Este sentimiento se hizo cada vez más violento, hasta tener un mundo en la garganta. En el libro de las ruedas se hizo más lento y se le tuvo de golpe. Caminó hacia la ventana para tomar un poco de aire. Bajo el cristal. Afuera de mi mundo, palabras oscuras, voces diferentes. Un suicidio bajo las ruedas, muerto en pleno campo.